... ... para nuestra región con 66 vehículos. Permíteme... ... como gobierno regional nos comprometemos en dar la verdad una vez por todas a realizar este mal. Gracias. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que consideremos que nuestra vida aquí es una vida para el servidor, para alcanzar por la invocación de tu sangre, de nuestro pueblo, seguridad, de nuestro ser, mencionaba hoy patria como, si, la recoleta, pues muy bien. Y en esta oportunidad, a diferencia de en ocasiones anteriores, la Policía Nacional del Perú ha incluido una muy buena dotación de vehículos nuevos para la región San Martín. Son en total 66 vehículos, 43 de los cuales están acá y 23 en camino, van a llegar mañana. Es decir, se les está entregando, antes que a ninguna región, su dotación completa. Todas las otras regiones han recibido avances conforme van llegando, porque como ustedes saben, estos se entregan por lotes, pero hemos querido con San Martín que tengan todos los vehículos para poder organizarse mejor. También le vamos a comprar radios a todas las camionetas blancas, a las camionetas rurales, a todas, todas sin excepción. Van a tener su radio para poder comunicarse y poder actuar en conjunto cuando sea necesario. La otra cosa que nos falta a nosotros en el Ministerio y vamos a hacer, es garantizar un mantenimiento adecuado de los vehículos. No se puede comprar vehículos sin mantenimiento. En el caso de las camionetas blancas, vienen ya con su mantenimiento. Como cualquier vehículo, no me acuerdo qué marca es Toyota o Nissan, Toyota. Como cualquier vehículo particular, va a ir a su, cada 5 kilómetros, va a ir a su taller para hacerse su mantenimiento. Así que no vamos a tener el problema de chatarra en 3 años. Vamos a tenerlos mantenidos. En el caso de los San Yon, ahí tenemos los repuestos, pero hay que mejorar el sistema para asegurarnos que funcione bien el mantenimiento. Y la tercera cosa que tenemos que hacer, y esto es a nivel nacional también, es la repotenciación de los vehículos que están de baja, digamos, los que no están funcionando. Porque no puede ser que el Estado gaste en vehículos y después los abandone y tengamos simplemente que votarlo. Vamos a, con el director general, ya tenemos un proyecto experimental para las águilas negras, pero lo vamos a extender para asegurarnos de que todos los vehículos que se puedan repotenciar y arreglar, todos se repotencien. Eso va a ser a lo largo del 2017. Los patrulleros se llaman patrulleros porque son para patrullar. Los patrulleros no son puestos fijos, estacionados. Puede que estar un rato estacionados, pero su misión es patrullar. Si quisiéramos puestos fijos, hubiéramos comprado casetas. Lo que hemos comprado son patrulleros para que patrullen. Y quiero que patrullen. Y estamos estableciendo un sistema de monitoreo de todos los patrulleros del Perú, donde la población va a poder por donde están patrullando. Porque lo que queremos es que sea transparente, que se sepa dónde están nuestros patrulleros patrullando. Y ese es un deber que tenemos todos con ustedes. Ayúdennos todos. Ayúdennos todos a proteger estos bienes que les entregamos, a hacerlos eficientes, porque esto va a significar que nos va a ir mejor, un poco mejor. Siempre la inseguridad ciudadana va a ser un dolor de cabeza, pero poquito a poquito hay que ganarles la lucha a los delincuentes, para que la gente de bien pueda progresar en paz. Esa es la razón que nos trae. Me alegra muchísimo estar en esta tierra tan bella. San Martín, insisto, creo que va a ser muy poco tiempo la zona más próspera y más envidiada de todo nuestro país, y eso me alegra. Muy buenas tardes con todos. Y ahora sí hacemos la bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decirla sobre ustedes, permanezca para siempre. Muy bien. Representante del gobierno, señor director general, hago usted entrega simbólica de esta llave, que simboliza la entrega de todas las que hemos conclado a la Comunicía Nacional para su mejor trabajo. Señor director, lo hacemos conjuntamente con el gobernador regional, que ha sido un entusiasta de este trabajo, y lo emplace mucho el haber cumplido con el gobernador regional. Gracias a vos, señor. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.